En este caso nos acompaña don Fernando Manzano, presidente del Parlamento de Extremadura. Don Fernando, buenos días. Hola, buenos días. Estamos aquí en la Feria Ibérica de la Alimentación, un escaparate estupendo. ¿Para pasear, no, presidente? Bueno, para pasear no, para trabajar y para acercar el Parlamento a cada rincón de Extremadura, que es lo que vengo haciendo desde el minuto uno que me eligieron presidente de esta Cámara Legislativa. Dije que el Parlamento no se tenía que circunscribir solo a las cuatro paredes de la sede parlamentaria, sino que el Parlamento había que acercarlo a cada rincón de Extremadura. Este es un gran rincón de Extremadura, que nos ven internacionalmente desde esta institución ferial. Y en la FIAL había que estar, como en otras ferias que se organizan desde esta institución ferial. Y aquí está el Parlamento también, porque al final los que estamos allí sentados, en el Parlamento, en la Cámara Legislativa Extremeña, somos los que nos han elegido sus representantes, el millón cien mil de habitantes que tenemos en esta comunidad autónoma. Presidente, cuando uno va paseando entre empresarios, ¿qué se comenta? Bueno, cuando uno va estrechando manos entre los empresarios, entre los autónomos, te dicen lo mismo. Estamos en una situación muy difícil, muy complicada, en un momento complicado, económicamente hablando, también a nivel laboral, a nivel de desempleo en estos momentos, pero todo el mundo te dice lo mismo y nosotros también se lo trasladamos a todo el mundo. Es el momento de que todo el mundo estemos unidos, de que arrimemos el hombro, sin fisuras, con independencia de las ideas políticas o de otro índole que tenga cada uno. Es el momento de estar unidos. Si en este barco que estamos ahora mismo metidos, estamos todos unidos, estoy absolutamente convencido, como presidente de la Cámara Legislativa Extremeña, que saldremos lo antes posible, entre todos juntos, reitero, de esta difícil situación por la que atravesamos. Eso, yo recibía un correo electrónico ayer que decía que si todos los españoles compráramos solo productos españoles, en tan solo unos meses, nos poníamos no por encima de ganancias, sino mucho más arriba. Bueno, la verdad es que los mercados son abiertos, hay que abrir los mercados también, lógicamente, con una circunstancia especial que yo quiero reseñar. En Extremadura somos grandes productores y unos productores de una calidad exquisita, de muchos productos extremeños. Aquí, en la FIAB, este año, hay representantes de varios países. Y esos representantes de varios países me consta que ya están en estos momentos manteniendo encuentros, manteniendo reuniones con responsables de empresas extremeñas, con responsables de estos que están, que están expuestos en la feria, y que estoy seguro que van a dar fruto para ese intercambio, esa exportación de productos extremeños hacia el exterior, y por qué no también esa importación de otros productos que nosotros no tengamos en nuestra comunidad autónoma, pero que también son muy necesarios y necesitamos que vengan a nuestra comunidad. Presidente, no le roma más tiempo porque es importante su misión aquí. Solo me queda agradecerle la presencia ante las cámaras de Extremadura.com. Yo agradeceros a vosotros y felicitaros a vosotros, que también es muy importante vuestra presencia aquí en la FIAB, a través de vuestra web, retransmitir lo que está pasando aquí a rincones de Extremadura, de España y del mundo. Porque cualquiera, desde cualquier punto del mundo, puede conectarse a vuestra web y puede seguir lo que está pasando en muchos puntos de Extremadura, y hoy concretamente aquí en la FIAB, la institución ferial de Extremadura en Don Benito. Gracias, presidente. Seguimos navegando en Extremadura con todo. Gracias y felicidades por vuestro trabajo.